Ahora podremos contratar empleados en Minecraft con este mod llamado Trabajadores, y lo que hace es agregar varios trabajos para los aldeanos que nos permitirán contratar sus servicios. Solo tendremos que meternos al menú de controles y asignar una tecla. Después de contratar a los aldeanos interactuando con ellos y darles varias esmeraldas, nos seguirán y trabajarán para nosotros. Por ejemplo, al pescador después de contratarle, solo presionaremos la tecla asignada cerca del agua y empezará a pescar, además de que puede hacer esto desde un bote. El minero será igual, solo que por medio del inventario le pediremos que haga túneles, pisos o pozos e irá recogiendo todo el material que vaya consiguiendo. En total son nueve trabajos que agregar. El minero, el leñador, el granjero de pollos, vacas y cerdos, el agricultor, el pescador, el comerciante, el pastor. El timador, el roedor. Y para conseguir los trabajos, solo hay que comerciar con los aldeanos. Y al pasar del nivel novato, nos darán las mesas de los trabajadores que vimos al principio, y solo tendremos que colocarlas. No olviden seguirme y compartir el video si les gustó. Antes de irme quiero decirte que...